Feliz Navidad 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 ¡Gracias por ver el video! Si te gusta el video, dale like a thumbs up. Este es mi image shirt, es muy cool. Si te gusta el video, dale a like y suscríbete a mi canal called Blake Bumblebee. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!